Ahora nota que el team de arresto sigue activo. Chabiaran en la hora de la tarde a notar una acción donde dos jóvenes quedan detenidos. Y aunque no conocen el caso exacto de que personas están involucradas, pero la acción de la tarde ha dado la atención. Los colegas Pete están presentes en el sitio y nos contan más detalles. La autoridad local sigue en una acción combatiendo la criminalidad. El camino de nuestra palabra es evidente que está en la altura de Cayena Mall. También es el camino que está en el Ruy Manonche. El motivo que nos está aquí está sobre la autoridad de Asá de Hasi. Una detención un rato pasada. Dos detención. Está aquí en un auto americano 55646 a 55646 con dos personas en Humber. Estaban manejando el auto aquí. Y ya fue de trempan nuestra mira, movición del team de arresto. Arriba calle, moviendo, está reuniendo, etc. Y es ahí que va a darnos de conocer que tiene algo pasando. Y después hay información también de alguna persona que ha pasado en el área. Que llaman nosotros más horas y notificarnos que tiene detención. Tiene un candidato de policía con cara tapar, buen arma, fuertemente armar, moviendo arriba un caso aquí en la altura de Cayena Mall. Y en el momento en que nos llegan, en verdad, hayanán ainda con dos sospechosos en un plato y batera. Y lo que nos ofrece es que tenemos dos detención que cae. Dos personas en el Humber, que muestra que es bastante joven, de un auto 55646, que está netamente en el auto, con los vehículos de policía que está trabajando en el momento aquí. El auto aquí está confisca, la autoridad de la investigación, pues nos queda pendiente para mirar, que es más de un próximo rato aquí, para que es caso aquí. Es aquí, tú, en vez de que está andando, tiene que ver con el bajo el mundo, la autoridad está pendiente para mirar, que es más de una investigación que está andando aquí. No sé qué es que tú, tú, en vez de que está andando aquí, es exactamente el link de los dos dos de los autos aquí, pero si te acaso con la queda detenida, y no está corriendo, está corriendo a Caminda, viniendo por el estero blanco, pasando arriba a Cagliabetico, que es el auto 55646. No sé, espero que más durante el día de adelante, no se puede que haya más información que está corriendo aquí, pero el tiempo de arresto está estando con ellos y está aquí. El camarógrafo Kendrick Brison, y también el sostén de Alton Malone, en el hospital de la TV. Gracias, bello de estudio.